Llegando al día miércoles veíamos como la jueza Elena Liberatori le ordenó al gobierno porteño que realice un relevamiento acerca de las personas que viven en situación de calle. Vemos la nota y lo escuchamos a Melcia Despeña hablar al respecto. La jueza Elena Liberatori, la jueza en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le ordenó al gobierno porteño realizar un relevamiento provisorio de la cantidad de personas que viven en la calle. Le puso un plazo perentorio, le dio 10 días para poder dar ese informe y le dijo que tenía que incluir en la elaboración de ese informe a las organizaciones que trabajan con esa problemática de los llamados sin techos, la gente que vive en situación de calle. La medida cautelar en la cual tomó decisión la jueza Liberatori fue impulsada por la diputada nacional Victoria Donda y por la consejera del Consejo Económico y Social Laura Velasco, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que le pedían era a la jueza que hiciera cumplir la ley 3.706, que es la ley de protección de los derechos de las personas sin techos, una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Así que el gobierno va a tener que elaborar este informe incluyendo a las personas que vivan en la calle y a todas las que estén en riesgo de caer en situación de calle. También a quienes duerman en paradores y hogares, quienes hayan sido notificados de un desalojo, a quienes vivan en un asentamiento sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento. El informe tiene que ser detallado, es lo que dice la jueza. Ahora, desde el gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, varias veces ha dicho públicamente que en realidad en la Ciudad de Buenos Aires el número de gente en situación de calle, los llamados sin techo, son 800 personas. Esa cifra, claro, esa cifra es absolutamente rechazada por todas las organizaciones que trabajan y estudian esa problemática, donde se habla de un número cercano a las 22.000 personas. Ayer hubo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro justamente para hablar de este tema. Allí se dieron cita algunos legisladores de la ciudad y también algunos dirigentes, algunos funcionarios. Por ejemplo, estuvo el diputado Gabriel Fux, que era quien llevaba adelante la convocatoria. También estuvieron dos auditores, la presidenta de la auditoría, Cecilia Segura, también estuvo el auditor Hugo Vázquez. Quisimos hablar recién con Cecilia Segura, justo estaba en reunión de auditores del Colegio de Auditores en este momento, por eso no la pudimos sacar al aire, pero vamos a escuchar un poquito de lo que pasaba en el encuentro ayer en la jornada que se llevó a cabo en la legislatura para debatir justamente este tema. Lo que todos tenemos que observar y lo que no está cumpliéndose es la ley, la ley 3.706, creo que la forma que hay que hacer esto será una forma lo más horizontal posible, transfiriendo la palabra a aquellos que la pidan. Y luego, sobre el final, sí, quizás aportar en algunas conclusiones que nos permitan, a los que somos funcionarios o ocupamos algún lugar, como el mío de legislador, tirar alguna precisión de datos en los que haya algún nivel de consenso que nos permitan ver cuál es el camino de trabajo desde las estructuras del Estado en las que estamos parados para que este debate, insisto, pueda ser visto no banalizado, no transformado en un debate televisivo en la mesa de los domingos, sino asumido por la sociedad, presupuestado como corresponde y respondido desde el gobierno de la ciudad con las políticas públicas que así corresponden. Cuando hablamos de 876 personas, hablamos de un tamaño específico, de un problema quizás hasta podemos decir menor en la ciudad. Las organizaciones, estamos hablando de otros números muy diferentes a estos, los vemos todos los días, y la idea es que entre todos hoy podamos encontrar la manera de entenderlo y de fundamentarlo. La última cifra oficial que tenemos en relevamiento de organizaciones sociales tomadas por Médicos del Mundo, Proyecto 7 y demás, fue en el año 2012, donde se contaban 16.353 personas, número más, número menos. Bien, me parece que esa cifra no ha bajado, por lo cual, desde 2012 a la fecha, estamos hablando entre 20 y 22.000 personas en situación de calle. Desde ahí, pensar todo lo que se viene, porque hay muchísimos desalojos de hoteles de personas en situación de calle, que hoy día no están siendo cubiertas por las instituciones correspondientes, porque no hay trabajadores sociales para abordar y acompañar a estas familias. También acá me acuerdo que se vetó el artículo 5 de la ley 3.706, que era justamente la de espacios públicos, así que no se los ven porque se los tiene que sacar del medio, no se los tiene que ver. Ese es un punto importante aclarar. A ver, otro punto importante de la ley que tenemos que tener en cuenta. Hubo un censo, ese mismo 2 de abril que estamos hablando ahora, donde en el artículo 4 de la ley 3.706, dice que debe ser hecha con personas de la sociedad civil, organizaciones y personas en situación de calle. Esto no fue así, no lo han hecho de esta manera, por lo tanto fue revertido, si mal no lo entiendo, por la jueza del lideratore. Bueno, en verdad es una resolución cautelar, todavía no es un fallo, porque la causa sigue en relación con el fondo de la temática, pero sí creemos que realmente es histórico y es muy contundente y muy importante. El jefe de gobierno volvió a decir que hay 800, dice es estable, 800, 850 personas en situación de calle. El relevamiento, digamos estos datos que le acerca al gobierno de la ciudad, la jueza Liberatori, dice 860, y la jueza qué dice cuando el gobierno le entrega esto. La verdad que la fundamentación es excelente, dice acá se están vulnerando derechos constitucionales los más elementales, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación. Este relevamiento, dice, no tiene ningún tipo de soporte documental y está hecho con desidia de los funcionarios públicos. Es muy fuerte lo que plantea la jueza como valoración de la información que le entrega el gobierno de la ciudad. Y le plantea 10 días hábiles para hacer el relevamiento, como dice la ley 3.706, con especialistas, con las organizaciones que trabajan en el sector, o sea con muchos de ustedes que tienen que ser parte, no del relevamiento en sí, pero sí del control. Dice 10 días hábiles y dice, después de esos 10 días hábiles he hecho el relevamiento, 30 días hábiles más para hacer un diagnóstico y con ese diagnóstico aplicar las políticas públicas que haga falta. El fallo es muy claro, es contundente, la indicación es esa, no es otra. Nada de qué hacer, el relevamiento tiene tantos días, tiene que elaborar un plan, digamos. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la República Argentina, con recursos más que suficientes para intentar por lo menos, por lo menos ya que no quieren resolver la situación de injusticia social que están potenciando, que están profundizando a partir de las medidas económicas que el gobierno del cual forma parte Rodríguez Larreta, el sector político que gobierna la nación está haciendo estragos en nuestra sociedad. Bueno, ya que no quieren resolver eso, sino que lo están profundizando, por lo menos traten de tener los hogares en condiciones, los paradores en condiciones. Todo eso brilla por su ausencia y lo que hay, salvo cuando se hace una presentación ante la prensa para mostrar lo bonito que está y lo confortable que son, salvo en esos momentos, después la respuesta es nula y las críticas y las demandas son muchísimas. Bueno, ni hablar del tema de los subsidios para los hoteles, digamos. La situación de la vivienda es caótica en la ciudad de Buenos Aires.